Profesor, soy Nairobi. Berlín no está en condiciones, así que a partir de ahora estoy al mando yo. Empieza el matriarcado. ¿Por qué no hacen las bicicletas de acuerdo al cuerpo de nosotras un asientillo de este tamaño? La cola de uno así y el asientillo así. No te sientas, te incrustas en la bicicleta. ¿Qué le parece nuestro producto? Excelente, excelente. ¿Lo recomendaría? ¿Cómo no? Claro que sí. ¿Algún teléfono para pedidos mayores? Mira, 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 mira. ¡Mamá! Hijo de tu pinche madre. ¿Para qué me asustas? ¿Me va a dar un infarto, cabrón? Así es la vida. Yo no sé para qué te adopté. Pinche huarco. Yo estaba jugando. A ver, te voy a decir una cosa y por favor no te ofendas. Siempre que te pones de malas se te brota el hueso. TAC del mexicano super chingón a la verga fierro pariente. Baja un dedo si has hecho alguna de estas cosas. Echar el limón a absolutamente todo. Abrir un topper creyendo que era yogur o nieve y eran pinches frijoles. Si en tu casa hay hilo y agujas en una pinche caja de galletas metálica. Tu cereal está arriba de tu refrigerador. Le has puesto catsup al huevito. Has comido tortillas con solamente sal. Le dijiste provechito a cualquier desconocido. Fuiste a un bautizo o a una primera comunión y acabó en una tremenda pedota. Tú o tu familia se han llevado a un centro de mesa. Tocaste la puerta y preguntaron quién es y contestaste, soy yo. Tienes en casa una bolsa llena de más bolsas. Tu horno es el almacén perfecto para ollas. Cuando alguien te pide ayuda en la calle y le dices no gracias, ¿por qué contestas no gracias? No cabe duda que los mexicanos somos los más chingones del mundo. No cabe duda que los mexicanos son los más chingones del mundo.